Damas y caballeros, con ustedes, su majestad, Ráfaga, 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 Megamix. A ver que me hacen palmas toda la gente. Palmas, palmas. Ráfaga, Megamix. Quiero que todos, quiero que todos, y otra vez, quiero que todos, hagamos, Palmas, 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 Ráfaga, Palmas. Ráfaga. No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, a mis brazos. Mentías, de mí te reías, y te burlabas de mi gran amor. Mentías, y yo te creía, me destrozaste el corazón, con tus mentiras. Mentías, y yo te quiero que todos, y ahora todos juntos, bailar, bailar. Quiero, bailar, quiero, bailar. Quiero, quiero verte bailar, moviendo la cintura sin parar. Quiero, quiero tenerte aquí, bailando solamente para ti. Aplausos. 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 ¡Aplausos. ¡ Bita, billa, billa, billa. Música Y, bueno, la bruma. Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero, me muero por ti mi amor Te lo dije corazón, maldito corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, quizás ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burla de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mis tiempos? Sigue la fuerza imparable, para todo el mundo Te quiero, me desespero, tengo tanto miedo De perder tu amor Te quiero, y me desespero Quiero que comprendas, que tú eres todo para mí Sin tu amor, me muero, no me dejes Música 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 CC por Antarctica Films Argentina